Estás viendo Entre Periodista El tema de hoy ¿De quién es la culpa? ¿De la víctima o del victimario? Señores, en nuestro país, República Dominicana, se ha producido un amplio debate sobre cómo ver los episodios violentos que han ocurrido principalmente estos últimos, donde ha sido aparentemente por accidente el joven de Santiago que estaba celebrando un carnaval está la joven adolescente que murió desangrada por un problema aparentemente de aborto y otros hechos violentos que han ocurrido donde se le tilda a la víctima de haber provocado, de haber ocasionado hasta de no haberse defendido bien es la culpable entonces vemos en la sociedad como el victimario y el agresor quedan en un segundo plano por lo menos en los comentarios primarios lo vemos que simplemente se le acusa pero todo el peso recae sobre esa víctima porque permitió que lo atropellaran y sobre sus familiares porque permitió que ocurriera un hecho Señor, esto es digno de análisis Miguel tanto a nivel jurídico como a nivel psicológico y sociológico esto es un fenómeno que está ocurriendo con más fervor ahora pero ha ocurrido siempre y por eso continúan sucediendo tantos hechos terribles cuando se culpa a la gente de ser el culpable de su propia victimización es algo increíble digamos que son los diferentes prismas con que el individuo en una sociedad está viendo los acontecimientos y los está valorando o sea, cómo se fija una posición ahora bien, ¿qué entrañaría eso? eso sería lo interesante saberlo descubrirlo con sociólogos y psicólogos también o sea, ¿qué entrañaría, digamos, el que una gran masa de ciudadanos piense que, por ejemplo, una mujer porque se sirvió con pocas ropas o una mujer que fue demasiado simpática frente a un hombre o una mujer que no tuvo todas las precauciones frente a, digamos, alguien que la acosaba un hombre que la acosaba pudiera ser un novio despechado o pudiera ser un marido por ejemplo, ¿por qué llegar a darle tanto valor digamos, al comportamiento y de la supuesta culpabilidad de la víctima en el caso de que se produjera digamos, un episodio ya fatal, que la mata y por el otro lado ¿hasta qué punto el pensar así puede ir, digamos, demostrando evidenciando señales de una indulgencia no apropiada de la sociedad frente a un criminal? o sea, de querer justificar por qué él hizo una cosa que es inapropiada que es abominable y fíjate que desde hace tiempo se viene produciendo un cuestionamiento especialmente hacia los medios de comunicación que cuando van a abordar el caso una noticia de alguien de un feminicidio, por ejemplo o, mató a esto, que se yo generalmente parten ya de un cliché que viene de la policía cuando da el informe de la policía el hombre la mató por motivos pasionales entonces la gente dice bueno, decir que fue por motivos pasionales parecería que es casi una carta blanca que le están dando a cualquiera para que maten por motivos pasionales y no es así entonces, o sea, yo creo que antes de uno, o sea dictaminar que el culpable de un episodio fue este o aquel vale decir, el victimario o la víctima yo creo que hay que tener todos los o sea, los elementos de una dominar los elementos de la tragedia o sea, y que confluyeron una tragedia y también conocer mejor los antecedentes sí, porque tú o sea para tú saber y juzgar mejor y juzgar mejor que nadie te tenga que juzgar pero bueno, juzgar de todas maneras claro, porque no quito, no quito que una persona haya dado motivos motivos, motivos para caer en una o sea, una gente que te está insultando que esté solo y insultando y tú ahí aguantando aguantando entonces de repente viene a no, pero es que se que condenar ese hombre que mató la muerte sí, óyeme pero lo tenía harto pero lo tenía harto se lo buscó es que nada justifica nada justifica un crimen nada justifica un crimen pero tampoco nada, no se justifica que le carguen como tú dices le carguen el dado injustamente a uno oye, bajo ninguna circunstancia la víctima debe ser culpable de nada no provoca nada porque las personas pueden andar libremente y actuar y hacer cosas entonces fíjate hay unas explicaciones Miguel yo he leído mucho sobre esto porque ya lo hemos hablado siempre me ha llamado la atención eso de que se culpa a la víctima ah caramba pero estaba en el medio y se la llevaron con todo oye he leído Miguel la mayoría de los psicólogos coinciden en que hay un tema muy interior con esto de juzgar a la víctima y es que las personas temen que les ocurra un hecho parecido temen que un agresor le haga lo mismo que le hizo a la víctima entonces como un elemento de resistencia o de autoprotección la persona no quiere culpar a la víctima en primera instancia porque si dice ese malvado ese agresor ese criminal hizo eso eso le genera un miedo interno y hace que sienta temor de que al salir de cualquier momento pues un agresor le puede hacer lo mismo entonces en un sistema de autodefensa entonces prefiere inconscientemente acomodar su mente y decir que fue porque la víctima no se cuidó porque no miró la calle al cruzar la calle y la atropellaron porque no fue fiel al marido y por eso la mataron porque andaba muy desnuda y por eso la violaron entonces prefiere acomodar en su mente ese criterio para justificar que solamente al que juzga verdad le pasaría algo así si se descuida si se descuida le va a pasar pero si toma la precaución no le va a pasar y simplemente una autodefensa ahí se queda este criterio y el otro criterio es jurídico una cosa es lo que diga la sociedad que debió que no debió que debió pasar y no debió pasar y otra es ahí en el juicio cuando están frente al juez cuando está la víctima y el victimario o los familiares de la víctima porque ya las víctimas ya no está si no la deja vivo entonces cuando están ahí enfrente el juez es muy observador todavía aunque existe en nuestro país la reglamentación de que hay que tener prueba si no lo dice si no lo demuestra un video un texto escrito un audio no hay condena ni hay salvación para nadie no obstante la íntima convicción que es el principio de la comunidad jurídica no deja de existir las pruebas es un complemento y una algo que se complementa ahí pero la íntima convicción siempre existe y cuando los abogados los vemos que insistentemente tratan de convencer al juez de que el crimen se cometió porque la persona lo amenazó y él disparó porque la persona hizo un movimiento como que lo iba a agredir y por eso la persona actuó primero porque lo había amenazado porque le había advertido por lo que fuese que el abogado argumente el juez lo tumba ahí mismo entonces se puede decir que en términos jurídicos ningún juez acepta esta verdad ningún juez acepta que la víctima provocó el incidente violento nunca a menos que se tipifique como una riña porque si fue una riña sí pero si fue un robo atraco asesinato una manipulación de una persona no se puede bajo ninguna circunstancia lo acepta claro pero también recuerda que entran elementos de consideración por ejemplo el carácter alevoso la alevosía que hay que es cuando un elemento está planificando la muerte de otra persona el ataque la agresión y llega a materializar o sea que a veces tú puedes decir bueno esta pareja se dividió aquel se fue por ahí quería volver a la casa no quería volver utiliza tácticas engañosas para presentarse ante la mujer como una la mujer se descuida pierde baja las alertas o no está muy convencida de que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa y viene en el momento más la mata entonces caramba pero ella se dejó matar porque ella sabía que este tipo le estaba acusando o lo que sea o que no era confiable y así luego aparece en otros casos donde el autor el autor material que se comete y la policía lo agarra que dice no a mí se me metió como algo raro entonces entonces al que se le metió es el culpable no él porque dice no fue que se me metió algo raro o que yo perdí la noción son argumentos pero naturalmente a donde queríamos llegar es hasta qué punto hasta qué punto digamos una tendencia del individual de ciudadana que enfatice más en culpabilizar a la víctima oye hay que revisar la sociedad eso ahí hay que estar el problema hay que revisarlo hay que revisarlo o sea porque no podemos tampoco generalizar y pensando que a uno o al otro lo mataron porque él se la buscó no jamás entonces ahí hay que estar si en eso nosotros vamos a seguir insistiendo porque no estamos de acuerdo y nos ha penado mucho esta familia de esta jovencita donde se le ha cargado el dado porque la dejó salir la dejó la dejó compartir con personas adultas eso es inconcebible que la sociedad haga muchos comentarios por Twitter sobre todo con esta carga de dolor que tiene esa familia con esta carga de dolor eso es inconcebible hacemos un llamado un alto a la sociedad para que piense en las personas afectadas porque no hay que decirlo lo que está a la vista no necesita anteojo ya la persona sabe en qué falló qué pasó tampoco es culpable de nada pero no es necesario recalcarlo porque es muy doloroso nosotros pedimos tranquilidad para esta familia que ha sido muy afectada y confiamos en Dios en que todo ocurre por un ejemplo para evitar más situaciones similares ahora habrá más prevención más maestros que se van a cuidar que van a pensar antes de dejarse desvanecer por la belleza y la juventud de estas muchachas que a veces de manera inocente están simplemente ahí y se dejan llevar de lo que le dicen vamos a ver si nuestra sociedad mejora y todo el mundo pone de su parte para que no ocurran hechos lamentables como estos y es que hay que verlo porque no hay de otra nosotros seguimos con más aquí entre periodistas no hay de otra